De esta manera vamos a la primera pausa comercial de esto que es Info 3, pero tenemos comunicado importante a prestarle atención lo que nos va a leer Merisa en esta oportunidad. Así es, debido a la sobrepoblación de animales en situación de calle y los cachorros abandonados en descampados, son una problemática que aqueja a nuestra ciudad. Comprendemos que es una situación que debe ser solucionada en colaboración con todos los vecinos. Es por ello que periódicamente la Asociación Protectora de Animales envía al veterinario Adrián Costa para realizar una campaña solidaria de castraciones en conjunto con un grupo de voluntarios independientes. La misma consiste en realizar la correspondiente operación abonando una contribución de 140 pesos por animal. Esto nos permite cortar con el ciclo reproductivo de los animales que no tengan responsables o que sean de escasos recursos económicos. Contamos con un sistema de apadrinazgos que consiste en colaborar económicamente abonando todo o parte del abono para costear la operación de un animal en situación de calle. Si querés ser padrino o madrino o solicitar un turno, comunícate con nosotros que los cupos son limitados. Recordamos que el 13 de diciembre va a ser una nueva fecha para estas castraciones solidarias. Muy bien, ahí está el comunicado más clarito, obviamente, lo que habla Melisa del tema de padrinazgo, precisamente, son los animalitos de calle, los que están abandonados directamente. Entonces, para cubrir a ese tema y para que se pueda hacer este trabajo maravilloso que hacen por sobre todas las cosas, si vos no tienes un animal para llevar, para castrar, no tienes una perrita, podés abonar los 140 pesos, lo que vos pudieses. Entonces, eso se cubre para los animales de la calle que nadie, absolutamente nadie, los protege, ¿no? Es simplemente una colaboración, una ayuda y un bienestar para la comunidad de Chamicar. Nos vamos de esta manera, no se muevan, ya volvemos con más Info 3.